¡Huepa! ¡Huepa que! ¡Mumbia! ¡Vaya que sabor! ¡Quiero decir, primo soltero! ¡Ja, ja! ¡Vaya que sabor! ¡Luna deliciosa! ¡Derrama su luz radiante! ¡Sobre este ruego que gira! ¡Derrama su luz radiante! ¡Sobre este ruego que gira! ¡Una estrella alucinante! ¡Dónde las penas se olvidan! ¡Una estela illuminante! ¡Dónde las penas se olvidan! Alumbra luna, alumbra luna, esta cumbia colombiana, esta cumbia colombiana, y esto es la nueva era de la cumbia soltera en Monterrey. Alumbra luna, a todos los solideros de México. Alumbra luna bendita, con tu luz maravillosa. Alumbra luna bendita, con tu luz maravillosa. Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa. Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa. Y derrama su luz radiante, sobre este ruedo que gira. Y derrama su luz radiante, sobre este ruedo que gira. Con este ruedo que alucinante, donde las venas se olvidan. Con este ruedo que aluminante, donde las venas se olvidan. Alumbra luna, alumbra luna, esta cumbia colombiana. Alumbra luna, alumbra luna, esta cumbia colombiana. Gana, esta corrió. Báinalo, gózalo. Eso, eso. Cumbia. Gracias por ver el video.